Liliana Clelia Fontana de Arbe y Pedro Fabián Sandoval Carvallo Liliana nació en Viale, provincia de Entre Ríos, el 21 de diciembre de 1956. Hija de Rubén Fontana y Clelia de Arbe. Tenía dos hermanes, Edgardo y Silvia. Lili hizo casi toda la primaria en la escuela número 60 Martín Miguel de Güemes. Cuando la familia se mudó a Villaguay, cursó el último año de la primaria en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, donde fue abanderada. Cuando Liliana tenía 13 años, la familia se trasladó a Caseros, provincia de Buenos Aires. Primero estudió en el colegio Nuestra Señora de la Merced y luego en la escuela Vespertina número 2 José Hernández. Allí, junto a su hermano Edgardo, organizó el centro de estudiantes formando parte del movimiento estudiantil secundario Eva Perón. También estudió teatro y guitarra. Pedro nació en Nogoyá, Entre Ríos, el 8 de agosto de 1944. Fue el menor de una familia de 10 hermanes. Siendo pequeño, la familia emigró a Caseros. Hizo la mayor parte de la escuela primaria en la escuela Ricardo Rojas de esa localidad. Jugó al fútbol en el Club Atlanta, donde llegó a estar en la reserva. Comenzó a trabajar y militar gremialmente en la fábrica Sudampec. A medio de los 60 se incorporó a la juventud revolucionaria peronista. Viajaba por el interior del país organizando la resistencia contra la dictadura de Anganía. En 1969 estuvo detenido durante nueve meses en Tucumán. Ya liberado, pasó a formar parte de la dirección del movimiento revolucionario 17 de octubre. Pedro para mí fue así como el hermano político el que me formó políticamente. Lo conozco a él en la Secretaría de los Argentinos, la Federación Gráfica Bonaerense. Ahí conocí a toda la familia de Sandoval, que realmente en su casa era lo que nosotros decíamos en ese momento una unidad básica de la resistencia. Porque en el año 71 todavía no estábamos en el golpe anterior. Se casó con Alicia Rabinovich, compañera de meditancia, con quien tuvo dos hijos, Fernando y Abel. El matrimonio se separó cuando los niños eran pequeños. Alicia sería secuestrada y desaparecida en septiembre de 1976. Liliana y Pedro se conocieron a finales de 1975 militando en el Frente Revolucionario 17 de octubre. La militancia lo llevó un tiempo a Córdoba. De regreso a Buenos Aires, Liliana militó en Pablo Podestá, donde enseñaba a leer y a escribir, mientras que Pedro militaba en las barreras del conurbano y continuó viajando por el interior. Trabajaba de azulejista y mosaiquista, y Liliana estaba aprendiendo peluquería en una academia de caseros. Me acuerdo que me había enojado con él, obviamente porque no me llevaba a vivir con él. Y aparte estaba celoso, muy celoso, porque Liliana estaba embarazada. No tenía una gran panza, pero me hacían tocar y me decían que estaba embarazada. Que iba a ser, bueno, ellos decían mi hermano, sin saber qué sexo, pero... Y la casa que estaban, lo que me decía siempre mi papá, que la casa, la prefabricada, era para ir a vivir juntos. Abel, yo y bueno, y el bebé que estaba por nacer. Lo que me deja como la sensación o la certeza hoy de que mi papá no se iba a vivir del país. Porque todos pensábamos que él se iba, nos íbamos a ir del país, y él le estaba echando raíces y no se iba a ir. Pedro tenía 33 años y Liliana, embarazada de 3 meses, tenía 20 cuando fueron secuestradas juntes de la casa de la familia Fontana, ubicada en Caseros, el 1 de julio de 1977. Y esa sonrisa que Lili nos hace, ella tenía en claro que, por un lado, qué es lo que estaba pasando. Yo siempre digo que ella eligió irse con su compañero, de alguna manera. Como eligió la militancia, como eligió comprometerse en la secundaria con ser delegada estudiantil, con rebelarse ante lo que estaba pasando en el país, por ser una militante política social. Es decir, por eso se la llevaron, justamente, por su militancia. Pero era una joven comprometida con un país mejor. Era imposible en los 70 no estar comprometido. Este día también fue secuestrado Juan Carlos, hermano de Pedro y también militante del Frente Revolucionario, 17 de octubre. Liliana y Pedro fueron vistos en el Centro Clandestino Club Atlético. A fines de diciembre de 1977, Liliana fue llevada a la ESMA a dar a luz. Su bebé fue apropiado por sus captores hasta que el 14 de julio de 2006, ese hijo nacido en cautiverio. Alejandro Pedro Sandoval Fontana recuperó su identidad gracias al trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo y pudo encontrarse con su familia. Yo a veces me puedo pensar la valentía que tuvo mi vieja, siendo una mujer de 20 años, flaquita, toda chiquitita, estando embarazada de mí, en un centro clandestino. Y que me haya dado a la luz mi vieja, para mí es la gloria, porque lo que hizo mi mamá creo que no lo hace nadie. Así como lo hizo mi mamá, le hicieron otras 400 mujeres. Liliana Clelia Fontana de Arbe y Pedro Fabián Sandoval Carvallo, presentes ahora y siempre. Si conociste a alguna persona detenida o desaparecida del Club Atlético y querés aportar datos o documentos, contáctate con nosotros a proyectoclubatletico.com o al 4307-3570. ¡Gracias!